Los precios de garantía en el campo es una política de la cuarta transformación. Aquí en Veracruz somos productores número uno en caña, en piña, en cítricos, vainilla y muchos productos más. Vamos a continuar con estas políticas para apoyar a todos los campesinos. Nos va a ir muy bien. Por amor a Veracruz. Rocío Nale, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Vota Morena. Vota Morena.